Frente a la estación de tren de Urlingham nos encontramos ante un operativo organizado por el Ministerio de Exterior y Transporte para tramitar el nuevo DNI pasaporte. Sí. ¿A qué hora llegó para sacar el turno? Seis y media más o menos. Seis y media de la mañana, ¿qué va a renovar? El documento. El documento. ¿Qué le parece este sistema nuevo que hay para sacar el documento? Y la verdad que es un beneficio para todo, ¿no? En su caso, en su familia, ¿usted es la única que tiene que renovarlo? No, y el pibe mío también. ¿A renovar el DNI? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tenés que cambiarlo este año? ¿Sos tenés la libreta verde? Sí, tengo el documento viejo, por eso. Bueno, ¿y este operativo llegó y es una solución para vos en cuanto a la agilidad? Sí, sí, todo cerca, a mano y aparte viene bien. Ya sí, ya lo hacemos todos, ya lo tenemos. ¿En cuánto tiempo te lo entregan? ¿Te informaste sobre los plazos? No sé, no sé de qué, bien, no, porque me vinieron a sacar el número, pero me dijeron que parece que en el día te lo dan. En el día te lo dan. Claro, te lo entregan. Entrás acá y por el otro lado después te lo entregan. Bueno, sabe que tiene que renovarlo durante este año. Ajá, sí está al tanto. ¿Se enteró del operativo? No, no me había enterado, me enteré por ella en el día de ayer recién. Bueno, vino rápido, aprovechado el momento. Yo sí, aproveché, en el día de hoy a las 7 y cuánto más, son 7 y 20, estuvimos acá, nos dieron el número y bueno, estamos de regreso. ¿Puede mostrar la libreta cívica? ¿Para la cámara? ¿Ojalá, libreta cívica? A cambiarla hay tiempo hasta, no, la foto no, hasta el 31 de diciembre de 2014. Nada, hay que ver, esto es 18 años. Por eso es importante la renovación. Señora, usted también, la libreta cívica. Libreta cívica verde, esta es de los 18 años. Es una de las pocas personas deben ser las que tienen la libreta cívica que conservan el documento original. Sí, esta es mi foto cuando yo tenía 18 años. Nunca la perdí, nunca la extravié, está en impecables condiciones. Y usted viene, se acercó hoy a hacer la renovación. Tengo una persona en el registro civil de las personas, que es la mamá de mi nuera, entonces ella me avisó que estaba el operativo hoy acá. ¿Le parece bien este operativo? Sí, es muy útil.